Pues hola hola chamacones, chamaconas, chamacones Ay ay ay, pues ya me alisté un poquito más temprano que de costumbre Porque hoy me toca trabajar en un gay nightclub En un área peperisnice Que es para, pues más para hacerle de conocer el área gay Así es que ahí me toca trabajar y hoy voy cómoda, cómoda, cómoda Tiradera por todos lados, te estoy viendo Me voy en pura piernita, pura piernita Ay pero es que voy a llegar, allá me voy a poner mis medias, mis pantaloncitos Porque voy a imitar a Shakira y a Pink Así es de que, pues allá me voy a arreglar Nomás quería saludarlos ya que este mes de junio no los he saludado Pues quería decirles hi a todos, besototas, muchas bendiciones Y pues ya me voy a trabajar Tururú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!